Música Diputados integrantes de la Comisión de Cultura del Congreso de Guerrero que preside la diputada Silvia Romero Suárez se reunió con el titular de la Secretaría de Cultura en el Estado, Rodolfo Mauricio Leiva Castrejón para analizar temas legislativos pendientes en el rubro, entre los que sobresale la Ley para la Creación del Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Intérpretes, Creadores y Promotores de la Cultura y las Artes a la Seguridad Social Estuvo presente el diputado Jesús Martínez Martínez Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad, recuerde, el diario de la tarde, voy, yo regreso Música